Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, encantado Alicenda. Encantados nosotros de que estés aquí, porque tener aquí un experto en ahorro energético es una maravilla, que es lo que nos viene bien a todos. Además es curioso, Álvaro, porque tú has venido al mundo a ayudar a las personas a través de los electrodomésticos. Bueno, digamos, compagino la profesión de los electrodomésticos y el ahorro sostenible con la de consultor. Decidí que mi misión en la vida era ayudar. Siguiendo tus consejos, podemos ahorrar hasta 400 euros de la factura de la luz, ¿esto se puede hacer? Como mínimo eso, utilizando unas buenas prácticas en el uso de los electrodomésticos y cambiando un poco los hábitos, es relativamente sencillo bajar ese gasto un 20%. Imagino que también si la casa es una casa ya construida para ser eficiente, y es una casa inteligente, ese ahorro también se puede llegar a multiplicar. Si una casa está bien aislada, térmicamente puede reducir hasta un 25%. Si una casa, digamos, tiene un sistema de recirculación de aire gestionado por domótica, que tampoco es tan caro, puedes conseguir ahorrar todavía un 18%. La iluminación en una casa enseguida se va al 12, 15, hasta el 20% si no son luces de LED. Entonces, con relativamente poca inversión, tú puedes ir construyendo para ir adecuando tu hogar a un entorno mucho más sostenible que lo que hasta hoy construíamos. Y yo me pregunto, ¿cómo llega a ti la pasión por los electrodomésticos? Mi familia tenemos una empresa de recambios de electrodomésticos. Cuando venían los clientes a la tienda, me iban enseñando esos argumentos que el usuario quiere. Y el trabajar allí te ha llevado a recoger toda una serie de consejos y toda una serie de aprendizajes que ahora puedes trasladar a todo el mundo que te ve para que ahorren su factura eléctrica, a través de vídeos cortitos que haces en TikTok. Ojo, usar el lavavajillas consume 10 veces menos agua que lavar los platos a mano. Y ahora sería el momento de que nos dieras algún truco fácil que pudiéramos aplicar en casa. Cojo la lavadora, por ejemplo. Cosas que se me ocurren para intentar, digamos, entendernos bien con la máquina. Entonces, fundamentalmente, un programa económico. Los programas económicos son los que más tiempo toman. Dices, jolines, sí que consume. Craso error, porque cuanto más tiempo tarda la lavadora en lavar, menos consume. Y la máquina vivirá 2-3 años más porque trabaja más tranquila. Muy importante llenar la lavadora. Las lavadoras que se venden hoy en nuestro país son de 8 kilos. Entonces, ¿qué pasa con esos 54 litros de agua? Claro, se pierden. O sea, te coges el barreño de la ropa, le haces una raya y dices, aquí tengo 8 kilos de ropa. Cuanto más llena están las lavadoras, el kilo de ropa lavada sale más barato. Luego, intentar utilizar programas fríos. No ensucias mucho la ropa. Entonces, normalmente, 30-40 grados es más que suficiente. Entonces, ahorramos energía y hacemos un mundo mejor. A nivel también de empresa, también se están haciendo cosas importantes. Por ejemplo, Naturgy también está contribuyendo al ahorro. Y esto lo hace fomentando, por ejemplo, el uso de la energía solar, el autoconsumo de energía solar. Han llegado a calcular que se puede rebajar con este autoconsumo hasta un 70% de la facturación de las familias en casa. Y esto es mucho dinero. Lo hacen a través de una iniciativa, que es Naturgy Solar, que realmente está funcionando muy bien y que ha multiplicado por 9 su potencia. Y es una gran forma también de utilizar ese recurso, el sol, para autoabastecerse. Desde los consejos y los de las empresas que también se preocupan por el medio ambiente y que todo sea eficiente, yo creo que nos podemos aventurar a decir que el futuro de nuestros hijos será mejor. Bueno, y ahora yo te voy a proponer una cosa. Quieres que hagamos un test de sostenibilidad, la primera pregunta sería, ¿cómo te relacionas tú con la preocupación que yo creo que todos tenemos por el cambio climático, por el estado del planeta, esa sensación que nos da a veces como de ¿dónde vamos a llegar a parar? ¿Cómo lo vives tú? Intento preocuparme de solo aquello que depende de mí. Enfocarse en aquello que uno puede cambiar. Y caminas poquito a poco a la dirección que vas. A mí me ha ido siempre muy bien. Sí, sí, sí. ¿Un truco sostenible que utilices tú en casa para ser más sostenible en el día a día? Uno que me enseñaron mis padres, porque como no tenemos sitio en casa, me hacían tirar cada día una cosa. Es decir, desprenderte de algo que no utilices. El desapego, ¿eh? El desapego, correcto. Tercera cuestión. ¿Normas sostenibles que tengas que cumplir tus invitados cuando vienen a casa? Pues en mi casa, si vienes, tienes que reciclar, comerte lo que hay en el plato y aceptar que algún pelito de mis queridos animales pues seguirá volando a tu... Esas son las normas sostenibles de casa de Álvaro. Si pudieras invitar a un gurú de la sostenibilidad a tu casa o te pudieras tomar un café o un té con él, ¿con quién sería? Yo estoy enamorado de Jen Goodgal y, digamos, nos enseñó a ver, a mí por lo menos, a los primates más como humanos y no tanto como primates y luego esas selvas, digamos, adoraba los documentales, ¿no? Y Álvaro, para acabar, ya la última. Un lema de vida eco. Yo diría, si pudiera, al mundo fuerte, en todos los idiomas, protege tu tiempo. Piensa lo que haces y luego cultiva el vivir cada vez con menos porque el que hoy vive con poca cosa es rico. Menos es más, ¿no? Es la máxima que vamos repitiendo mucho últimamente. Eso haría, sí, sí. Muchísimas gracias y muchísima suerte a seguir con tu trabajo. Gracias a ti por ayudarnos a educar al mundo y gracias a ti por darme esta ventanita para explicar mi pequeña experiencia personal con esto, ¿no? Gracias. Gracias.